FIRETRACK MBE MAMI Y si me llaman a las seis de la mañana Tú quieres que vaya a dormir en tu cama Juntamos los cuerpos el sudor se derrama Con mi chandonalco está listo en la cama Tú quieres que le metamos con más ganas Dormimos juntitos hasta la mañana Hacemos que el ambiente se ponga en llamas Te subes encima la espalda en maralla Ella me solicita Me mandó la solicitud al insta Dice que ese bobo ya no le excita Que se fue de casa y ahora está solita Está solita pa' mí Ella me solicita Me mandó la solicitud al insta Dice que ese bobo ya no le excita Que se fue de casa y ahora está solita Está solita pa' mí Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Quiero tenerte encima de mí Quiero sacarte de ese supreme Quiero que gimas antes de dormir Quiero que digas que me amas a mí Que a su historia le pusiste fin Tú sabes conmigo fuma la güey, yeah Mami, déjalo, él no te lo hace como yo Baby no te mientas Baby no te mientas Mami déjalo, él no te lo hace como yo Baby no te mientas Baby no te mientas Baby lo van a encontrar haciéndolo prohibido Tú duermes con él y te vienes conmigo Tú prendes el ambiente, el calor en el frío Lo tuyo con él ya no tiene sentido Tú quieres mamita que te hable el oído Esos labios, girl, de otro planeta Yo sé que le mientes Te muestras con cara inocente Que ella es una perra ardiente Y lo hacemos a la 4 y 20 A la 4 y 20 Yo sé que le mientes Te muestras con cara inocente Que ella es una perra ardiente Y lo hacemos a la 4 y 20 Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Te quiero tener encima de mí Yo quiero sacarte ese supreme Quiero que esquimas antes de dormir Quiero que ella que me amas a mí Que no hay comparación con ese heel Y a su historia le pusiste fin Tú sabes conmigo fumar la piel Soy algo mental De esta mente no puedes sacar Y en la noche te sueles tocar Pensando en mí tú te puedes mojar Me mira la cara y quiere chingar Me quiere chingar Me quiere chingar Me quiere chingar Ella me solicita Me mandó la solicitud al Insta Dice que ese bobo ya no le excita Que se fue de casa y ahora está solita Está solita pa' mí Me solicita Me mandó la solicitud al Insta Dice que ese bobo ya no le excita Que se fue de casa y ahora está solita Está solita pa' mí Yo subo la barra pa' que te des cuenta Que tu cuerpo es mejor a mí me tienta Ella me imagino que eres violenta Rompemos la cama y golpean las puertas Nuestras miradas ya estaban alertas En un ratito el ambiente se calienta Cuando juntamos los cuerpos y tú acercas Súbete arriba y no te arrepientas Ella me solicita Me mandó la solicitud al Insta Dice que ese bobo ya no le excita Que se fue de casa y ahora está solita Está solita pa' mí Ella me solicita Me mandó la solicitud al Insta Dice que ese bobo ya no le excita Que se fue de casa y ahora está solita Está solita pa' mí Me llamo a las seis de la mañana Y ahora que vaya a dormir en la cama Ya no Solita 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 Solita